Tocale una rueda cubana 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 Alimos de esta copia, la güera está bailando El que somos hoy bailando, no la está mirando Ay, mira, mira cómo ella mueve la cintura Y nota que esa güera le sabe a esa dulzura ¡Vaya que copia! Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa güera? ¿Cómo se mueve esa güera? ¿Cómo se mueve? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve su cintura con los manos al derecho y el revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, la cadera de la güera se rompe Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Gózala, gózala, gózala! La lucha comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera se rompe Alimos de esta copia, la güera está bailando El que se amuso bailando, no la está mirando Ay, mira, mira cómo ella mueve la cintura Pero hasta que esa güera se abraza la suda Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa güera? ¿Cómo se mueve esa güera? ¿Cómo se mueve? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve su cintura con los manos al derecho y el revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa güera? ¿Cómo se mueve esa güera? Para mover su piel Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, la cadera de la güera se rompe Compadre Juan, ¿cómo la ves? Bueno, y esto se llama sabor Compadre Juan, ¿cómo la ves? No se mueve esa güera, no se te acuerda, se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve su cintura con los manos al derecho y el revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa güera? Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, la cadera de la güera se rompe Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡ odc, challenged, llegan a ser claros! ¡ Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡